Música Música El sentimiento sondero Y el azul cada vez más cerca de ti Que verdaderamente pesa Música Música Te busco y no estás Por donde te encuentro Música Y no puedo más con este dolor Con este delirio me falta tu amor Y al parecer soy un loco más Viviendo en un mundo de imaginación Y no puedo más Me falta tu aire, me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo una falsa ilusión Música 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 En cada lugar En cada momento Te busco y no estás Por donde te encuentro Y no puedo más Con este dolor Con este delirio me falta tu amor Y al parecer soy un loco más Viviendo en un mundo de imaginación Y no puedo más Y no puedo más Me falta tu aire, me falta tu amor Y no puedo más Y no puedo más Seguir persiguiendo una falsa ilusión Y no puedo más Me falta tu aire, me falta tu amor Y no puedo más Y no puedo más Seguir persiguiendo una falsa ilusión Música 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 Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido Música 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 Música